Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender la canción Spider-Man en nuestra flauta. Vamos a repasar algunas notas musicales que ya hemos estado viendo a lo largo del curso. Vamos a usar la nota regrave, la nota Fa, la nota Sol, la nota La y una nueva nota musical, la nota Si bemol, que se toca tapando orificio 1, 3 y 4. Suena de esta forma. Luego vamos a usar la nota Do agudo y la nota Re agudo. Y eso sería todo. Vamos a dividir esta canción en pequeñas partes para ir aprendiendo la música de manera más fácil. Empezaremos con la primera parte de la canción, la cual inicia en la nota Re grave, luego sube hacia Fa y finalmente hacia La, haciendo Re, Fa, La. Ahora vas a descender la melodía tocando Sol, Fa, Re. Toda esa pequeña melodía de dos compases sería de esta forma. Muy bien, ahora vamos a continuar. A continuación sigue la melodía parecida a la primera, solamente que al llegar a La vas a tocar dos veces. De esta forma, Re, Fa, La, La, Sol, Fa, Re. Excelente, hasta ahí ya hemos sacado la primera parte de la música. A continuación sigue la melodía de dos compases. E, Fa, La, Sol, Fa, La, Sol, Fa, La, Sol. E, Fa, La, Sol, Fa, La, Sol. Ahora vamos a usar la nota Sol Luego la nota Si bemol, que es la nueva nota Y la nota Re aguda, de manera ascendente Sol, Si bemol, Re Y luego descendemos tocando Do, Si bemol y Sol Toda esta pequeña melodía sonaría de esta forma Y ahora para completar esta melodía vamos a tocar el arpegio que tocamos al inicio Que era Re, Fa, La, Sol, Fa, Re Y hasta ahí tenemos casi toda la canción hecha Voy a tocar toda esta melodía lentamente Para terminar vamos a hacer esta siguiente melodía Que es tocar la nota La dos veces Nota Sol dos veces De esta forma Y para hacerla la melodía Fa, Sol, Fa, Re grave Toda esta melodía final suena así Y eso sería todo Mucha suerte chicos